Buenas, acá les vengo a avisar algo sobre el preguntas y respuestas, bueno, les venía a decir que aparte de a mi, le podrán preguntar a otros 3 personajes, esos personajes son, serios, cero, y lanza sombra, a ellos le podrán hacer 3 preguntas, y no, ellos no son mis asistentes, ellos son los personajes de mi mejor amigo. Bueno, nos vemos cuando tenga una nueva idea xd, chao.